Se da la partida de la novena del programa. Inmediatamente, Mr. Techera toma la punta. En el segundo lugar se ubica Roquetazo. En el tercer puesto, cerca de la baranda, Sónico Releone. Más atrás ha quedado Mr. Emouchon. Va recorriendo así los primeros 400 metros. En la punta marcha Mr. Techera. En el segundo lugar, Sónico Releone. En el tercer puesto, Roquetazo. Cuarto, Craps. Luego lo hace Sumul. Más atrás ha quedado Mr. Emouchon. A continuación dejaron a Florentino. En el último puesto, corre Skak Dani. De esta manera, se van acercando a los últimos 1.100 metros. En la punta marcha Mr. Techera. Mr. Techera, cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Sónico Releone. En el tercer puesto, Roquetazo. En el cuarto lugar, Craps. Quinto, Sumul. Luego, Florentino. Más atrás se viene ubicando Mr. Emouchon. De colero, Skak Dani. Están ingresando así a la última curva. Mr. Techera en la delantera. Mr. Techera adelante. Segundo, Sónico Releone. En el tercer puesto, Roquetazo. Luego, Craps. De esta forma, van ingresando a la recta final. Mr. Techera es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Sónico Releone. Muy abierto, Roquetazo. Y cuarto, Craps. Quinto, ha quedado Sumul. Último, 250. Mr. Techera en la punta. Mr. Techera, cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Roquetazo. Último, 100. Mr. Techera y Roquetazo. Se acerca por el medio con Craps. Último, 50. Sigue bajando Craps. Craps en el propio disco. Segundo, Roquetazo. Tercero, Sónico Releone. Cuarto, remata Mr. Techera. Luego, Sumul. Más atrás, Florentino. Luego, remata Mr. Emotion. Gana el clásico Pedro García Miló. Grupo 3. El 1 a Craps con Renzo Rojas.